¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Arco Buri, el coleccionista. Se me viene a este video de la semana, donde te traigo este mega unboxing de Chainsaw Man. Y como ya le echaste el ojito a las dos piezas que te voy a presentar el día de hoy, de este lado tenemos a Machima, chécate como aquí ya tenemos el full spoiler de nuestra pieza, y por acá arriba, si es que aquí está, es la empresa For You, la encarga de traernos esta mega pieza zona. Nadie en más, pues ya nomás tenemos algunas letanías Chainsaw Man, acá pues cositas que vienen en japonés, mientras de este lado pues tenemos la fotografía de la parte frontal de Machima, en la parte posterior de nuestra cajita tenemos varios close-ups, si te fijas ya como que le dan la rotación completa a nuestra pieza, y pues de este costado, de nueva cuenta, vamos a tener toda la parte frontal de Machima. Si tú recuerdas, pues aquí, bueno, te voy a hacer ese pequeño spoiler, este poder de Machima está mega brutal, intercambiando una vida por otra vida, y la verdad la animación está pero de lujo, cuando empezaba a hacer algún movimiento con las manos, la persona a la que destinaba el ataque, la verdad estaba siendo aplastada de una manera tan brutal. Esta serie es muy sangrienta, no la recomiendo para los pequeñines, o si la van a ver, pues hay que se vayan con sus papás, la verdad, porque sí está mega brutalísima, y pues para todos los demás se la recomiendo, si es que no la has visto, la verdad vale muchísimo la pena. De este lado pues tenemos al mero mero, al Chainsaw Man, un séptimo de escala, aquí nos vamos a presentar la figura de Denji, mientras que en los costados, chécate, no viene más que el Chainsaw Man, acá ya tenemos el spoiler completito de nuestra pieza, y pues de este lado también la cajita viene bastante sencillo. Para las piezas aquí como las que te estoy mostrando, la parte interesante es que viene un plástico bastante reforzado, adicionalmente viene un plástico, ahora sí como que una bolsita, un poquito más blanda, que viene rodeando la figura para que se te vaya cuidando el color, lo que sí es que si la pones a que le de directamente el sol sobre esta parte, pues la caja sí se va a decolorar, pero la pieza mientras la dejes así como viene, no va a sufrir gran cambio, por lo cual pues también te recomiendo, no le exhibas directamente al sol, así tal cual, ni la pieza, aunque esté guardada en su caja. Pero bueno, por lo pronto déjame sacar ambas piezas y empezamos con el detallado. Aquí ya tenemos las dos piezas, pero pues vamos a empezar primero con Máquima, que la verdad está mega impresionante la pieza. Lo primero que vamos a ver de este lado, chécate la parte inferior de la base, la verdad pues no tenemos nada relevante, y lo que me gusta mucho, que siempre lo digo, es que la base está pues bastante sólida, no tenemos juego que esté haciendo algo por el estilo, y los puntos de apoyo son cuatro para los dos pies de Máquima. Entonces si te fijas también, la pieza está bastante segura. Evidentemente, pues si le das un golpe un poquito fuerte, pues la parte ahí donde se van embonando entre la base y la figura, se pueden llegar a romper, por lo cual pues ten precaución en ese sentido. ¿Qué más vamos a ver? Aquí chécate la parte de la basecita, encontramos este estilo de piso, vamos a decirlo por así como si fuera de concreto, pero tenemos varias armas por aquí tiradas, vemos por aquí una, dos y por acá tres, son tres escuadras que tenemos por aquí, la verdad en el piso, mientras vemos que por la parte posterior de Máquima, viene este efecto de sangre, que se va expandiendo por la parte de atrás, chécate cómo va en colores un poquito rojizo, y se vuelve más intenso conforme va llegando a la orilla, de igual manera se ve acá un poquito más claro, y conforme vamos llegando a la parte superior, ya se logra ver incluso más, ahora sí como si fuera un tinte más de color negro, tanto es el rojo intenso, que ya lo vemos bastante oscuro, de ahí en más, la pieza, aquí los que hemos visto Chains of Men, y los unboxing que tienes aquí en la página de Darko Booty, pues si te fijas, todo lo que viene siendo el uniforme, va a ser en el mismo sentido, zapatitos aquí bien moleados, color café, si te fijas pues son ahora sí de agujetas, le vemos un pantalón, que está bastante bien ajustado al cuerpo de Máquima, en este color vamos a decir como que fuera un color negro, lo vamos a ver de este lado, chécate cómo está, la verdad bastante bien ceñido al cuerpo de Máquima, parada, evidentemente haciendo una pose, de ese ataque que te dije que estaba ejecutando, donde intercambiaba una vida por la otra, y pues aquí la vemos fajadita, su camisa blanca, evidentemente de manga larga, si te fijas no trae ningún otro detalle, simplemente la camisa de manga larga, la corbata en color negro, y pues vemos un cabello rosado, aquí un poquito más intenso el color rosa, donde vemos algunos efectos de luz y de sombra, la colita de caballo, y pues la liga que está sosteniendo la parte inferior del cabello, qué detalles tenemos ahora sí del personaje, chécate los ojos, esa forma, ese diseño tan extravagante, que trae el ojo de Máquima, la verdad está bastante chidote, y la postura de las manos, la verdad es que está intencionada la pieza, para que recuerdes esa escena que está sucediendo, no te voy a hacer tantos spoilers, porque si no la has visto, la verdad vale la pena, solo te digo que está ejecutando uno de los poderes, que más, ahora sí más monstruosos he visto yo, en esta parte del anime, por lo cual, te voy a dejar que veas, este mega detallado de Máquima, para irnos directamente con Denji, y ahora de este lado, tenemos al poderosísimo Chainsaw Man a Denji, que la verdad está bastante impresionante su pieza, de igual manera, pues aquí vamos a agarrarla con cuidado, la parte inferior de la base, viene igual, sin mayor detallado, y lo que vamos a ver de este diorama, es que está, la verdad bastante espectacular, en la parte inferior, vemos como esta parte de una montañita, donde vienen varios detalles, por acá vamos a poder ver un cuerpo, chécate aquí viene la espalda, lo que deberían de ser el brazo, vamos a decir, donde debería de estar la cabeza, entonces, como que ya un cuerpo destazado, y a lo largo, pues podemos ver algunas caras, chécate por aquí, una cara como si fuera de un demonio, estamos viendo por acá, una manita, que está sobresaliendo de este lado, vamos a darle ahorita un close-up, para que veas toda la base, porque el detallado, entre más lo ves, más curioso se va poniendo, como por ejemplo, pues le tenemos las tripas, que van sobresaliendo de este lado, la verdad bastante espectacular, y pues evidentemente, los chorros, todos estos chorros de sangre, que van saliendo de efecto de la base, como está construida la pieza, era la base completa, luego, toda la parte del cuerpo de Denji, también completito, salvo los dos brazos, entonces, embonas a Denji, le embonas los dos brazos, y la figura queda totalmente armada, de igual manera, pues está bastante sólida, más sólida en la parte de la base, poquito menos, que no debe estarlo moviendo tanto, el Denji, porque está, poquito más ligero, el embón que tenemos por ahí, como lo vamos a ver, como te dije, pues, salvo el zapato, que tenemos estos tenis, bastante curiosos, en color blanco, y vamos a decir, que era un color entre naranja y rojo, acá ya se ven manchados de sangre, evidentemente, por todo lo que ha estado brotando por acá, le vemos, el pantalón aquí, si se ve negro, negro absoluto, chécate nada más cómo está, pero le vemos, por ejemplo, de este lado, varias manchas de sangre, que la verdad está bastante espectacular la pieza, un cinto, un color cafecito, un poquito más tenue, la camisa, la vamos a ver blanca, que si te fijas, toda, 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 toda manchada de sangre, la corbata negra, que va sobresaliendo por acá, la pregunta ahorita, que les voy a hacer es, en qué parte, queda la motosierra, esa colita de pochita, donde iniciaba el poder, entonces, aquí no lo veo, y la camisa está abotonada, a consideración de ustedes, dejen los comentarios, está bien ubicado, le faltaría ese detalle, o qué pasa cuando Denji activa su poder, lo otro que pasa, pues evidentemente, le nacen motosierras, chécate como por aquí, le nacen del otro brazo, le nace la motosierra principal de la cabeza, y pues le hemos visto activar también, las motosierras en parte de los pies, el problema de activar su poder, es que constantemente, le está dañando, y está sangrando, entonces, pues tiene una vitalidad X, por lo cual, pues de alimentarse, ahora sí, de la sangre, de alguien más, pues lo va reparando, acá le vamos a ver también, tripas destrozadas, chorros de sangre, que están muteando, y pues la motosierra, vamos a decir, la que está activada, el bracito, la verdad, está espectacular, cortado, a la mitad, como lo vamos a ver, aquí de este lado, chécate como va, desde el codo, todo, 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 sobresaliendo la motosierra, vemos más tripas, vemos más sangre, y pues en la cabeza, la verdad, el toque espectacular del personaje, una motosierra, tal cual, donde, la parte de los ojos, la vemos así, con esta abertura, todo lo demás, en color naranja, acá le vemos, la parte de la motosierra, sale, la sierra completa, llena de sangre, una dentadura, bastante picuda, acá, todos los colmillos, que trae por aquí, y si te fijas, en la parte del cuello, incluso, hasta se ve, esta partecita, como si fuera, todavía parte, de la motosierra, la verdad, una pieza espectacular, vale la pena contigo, le voy a dar, ahora sí, un poquito más de tiempo, a la base, para que tú puedas observar, todo el detallado, y pues ya vemos, también el detallado completo, de Denji, aquí con nosotros, en Darko Booty. y para la cereza, en el pastel, de nuestro unboxing, del día de hoy, te traigo, ni más ni menos, que el personaje, más querido, de Chainsaw Man, pero que ha salido, en la menor cantidad, de episodios, estamos hablando, de Pochita, porque la verdad, he encontrado, una infinidad, de objetos de Pochita, a pesar de haber salido, en tan pocos episodios, de Chainsaw Man, aquí chécate la caja, es escala, uno a uno, y aquí viene, pues el nombre, de este perrito, motosierra, que lo vemos, que es el, Posing Soft Vinyl, figure set, es una pieza, evidentemente, de plástico, que es posable, en escala, uno a uno, aquí ya la podemos ver, pues viene, totalmente transparente, por lo cual, vamos a ver, exactamente, todo el detallado, la compañía, que nos trae, es evidentemente, la fusión, entre Mapa, y Fnex, que son, los desarrolladores, de esta pieza, la verdad, bastante genial, acá de este lado, pues tenemos, un pequeño spoiler, de nuestro Pochita, acá, varios spoilers, de nuestro, bien querido Pochita, aquí está, la verdad, bastante genial, melón, y, pues acá, tenemos otra, vistazo, de cómo es, nuestro queridísimo, perrito, que le regala su corazón, a su dueño, para que cumpla sus sueños, déjame sacar, la escala, uno a uno, de Pochita, y vamos a ver, su detallado, y aquí ya tenemos, nuestro personaje, escala, uno a uno, como decía, la caja, evidentemente, posable, de Vinin, que la verdad, está, bastante, bastante, ahora sí, durísimo, acá, no es una figura, que se te puede romper, pero, pues evidentemente, no estamos jugando, a aventarlo, la pieza está, pero mega, mega, impresionante, me gustó muchísimo, te fijas, está posable, solita, se queda quieta, no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro, incluso se desliza, acá tenemos, al que inició, toda esta travesía, de Chainsaw Men, y pues vamos a verle, la moto sierra, que sobresale, de su cara, a este pochita, no se le quitaba, no se contraía, así la tenía ya, y pues le vemos, la carita, la verdad, está bastante sonriente, se ve muy coqueta, muy alegre, los ojitos, bastante vivos, acá le vemos, la naricilla, y pues la boca, acá está, también bastante, bastante genialona, la parte de abajo, pues lo vemos, bastante, bastante plano, simplemente ese color naranja, las cuatro patitas, quedamos por acá, y pues en la parte posterior, si te fijas, viene la agarradera, por si querías agarrar, la moto sierra, y pues este, digamos que la colita, que tiene pochita, que tiene este triangulito, es evidentemente, la cuerda, que va a hacer, la ignición, la que va a iniciar el proceso, para que se active, la moto sierra, este es lo que Dengi, debe de tener, a la altura, aquí del corazón, más o menos, porque pochita, le dio su corazón, para ver, a través de sus ojos, que hubiera cumplido, sus sueños, entonces, esta figura, está la verdad, mega, mega brutal, aquí te voy a dejar, para que disfrutes también, este detallado, y regresamos, para el cierre, de este video, y ahora si, deja en los comentarios, cual de las tres piezas, te gustó más, y pues yo, en este caso, pues no me voy a ir, por ninguna de aquellas figuras, sino, por pochita, que la verdad, está muy simpaticón, la verdad, una pieza, bastante increíble, y como lo vemos, escala, uno a uno, pero bueno, acá, pues, Máquima, trae bastante bien, el detallado en los ojos, el diorama, que empieza a hacerse, también está bastante genial, y pues, Dengi, bañado en sangre, la verdad, se ve muy, muy brutal, tres piezas dignas, de que puedan estar, en tu colección, pero bueno, mientras dejas eso, por ahí, en los comentarios, vamos a ver, acá, los premios, que tenemos, en esta ocasión, para ti, acá, no podía faltar, un Vibration Star, de Naruto, aquí, la verdad, está bastante, bastante genial, aquí tenemos, de esta serie, que no la he visto yo, ustedes díganme, si vale o no la pena, para echarle un ojito, de Haikyuu, Chojo Hinata, acá, este personaje, también bastante genial, y un regalo, de nuestros amigos, de Kame House Laguna, para todos ustedes, este vasito, chotero, de Nier Automata, de este videojuego, la verdad, bastante genial, que también está, el anime, por ahí, si le quieres echar un ojito, también está, bastante, bastante, chido, totote, y estos tres, uno, más bien, el que te ganes, puede ser tuyo, y ahí te va la trivia, déjame el nombre, de tres demonios, que hayan matado, en el anime, todavía no se metan, en el manga, para no hacerle, spoilers, a los demás fans, en el anime, el nombre de tres demonios, que hayan matado, por ahí, más el código, que aparece, en la página, de ArcGovir.com, y en el próximo giveaway, vas a poder participar, para llevarte, uno, de estos tres premios, recuerda que el comentario, tiene que ser, en la red social de YouTube, sin editar el comentario, y una sola participación, por usuario, y bueno, ya que andas por ahí, lánzate a todas las redes sociales, recuerda que estamos en Next, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Reddit, estamos en YouTube, estamos en todas las redes sociales, así que en todas y cada una de ellas, dale ese poderosísimo like, me encanta, me encorazona, el botón de compartir, suscríbete, si no lo has hecho todavía, para que no te pierdas, ninguno, ninguna de nuestras publicaciones, y bueno, ahí en la página, darkoburri.com, vas a encontrar el código, para todos estos poderosísimos giveaway, que hacemos semana, tras semana, donde vamos dando los premios, de forma gratuita, así que, no entiendo, por qué no estás participando, si ya estás viendo, los videos de Darkoburri, y por ahí, pues ya, vete a todos lados, porque también, el próximo domingo, tenemos un nuevo unboxing, con nuevas sorpresas, nuevos regalitos, y muchos premios más, entonces ya sabes, me despido, Darkoburri, peace out.